En Vidadora, un joven víctima de violencia doméstica y abandonado por su madre, busca refugio en la delincuencia. También, un joven ve su sueño frustrado por su propio padre y se refugia en las drogas. Hoy en Vidadora. Muchos hijos son traumatizados por la violencia doméstica en el hogar. Muchos jamás superan dicho trauma. Afortunadamente, otros se recuperan y logran salir adelante. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vidadora. Joselito Pocito, de Lima, Perú, creció viendo a su padre alcohólico maltratar a su madre, lo cual tuvo un terrible impacto en su vida. Pero nada peor para él que el momento cuando su madre, ya cansada, decide abandonar el hogar. Veamos su historia. Para mí, una infancia de mucha necesidad económica, demasiada necesidad económica, es impresionante. Desde su niñez, Joselito Pocito, de Cajamarca, Perú, sufrió las consecuencias de crecer en un hogar donde la extrema pobreza y la violencia familiar eran el pan de cada día. Sufrí mucho maltrato físico, sí. Aparte también los mismos problemas familiares que mis padres tenían. Llegaban a la casa y se pegaban, se pegaban, se tiraban las ollas, las sarteles y a veces por la misma falta de comida, porque tampoco había, ¿no? Y eso fue lo más triste que pude pasar en mi infancia. Eso fue lo que marcó mucho. Viví una vida asustada, crecí en esa etapa de miedo, de temor. En busca de días mejores, la familia de Joselito se fue a vivir a Lima. Pero al poco tiempo de haber llegado, su madre inició una relación fuera del matrimonio. Mi madre se fue de la casa. Fue una etapa de mucho dolor y mucha cólera hacia mi madre. O sea, yo la odiaba a morir, no quería saber nada de ella. Tenía demasiada cólera, ¿no? A veces los vecinos decían, pero tu mamá capaz vuelve o está por ahí. Yo no quiero verla, que se muera, que nunca vuelva. Eso era lo que había en mi corazón, rechazo total a mi madre. Y además de soportar el profundo dolor que le produjo la partida de su madre, Joselito también debió asumir una serie de responsabilidades para las cuales no estaba preparado. En particular me volví capaz en casa, el que hacía todas las cosas en la casa. En parte porque también veía sufrir mucho a mi padre. Y no sé cuál fue el motivo, el motor por el cual se fue mi madre, pero eso trastornó mi mente y golpeó mucho mi corazón y mis sentimientos y mis emociones. Al pasar los años, estos sentimientos hicieron de Joselito un joven rebelde que no demoraría en involucrarse con una pandilla y junto a ellos comenzar el consumo de alcohol. En mi caso fue esta curiosidad, a ver qué se siente y en otro también poder llenar el vacío que podía haber en mí, porque yo necesitaba amor, cariño, algo que no encontraba en casa. Y ahí empezó todo. Joselito creyó encontrar en esta pandilla la familia que siempre había anhelado, sin siquiera imaginar a dónde ellos lo llevarían. Me gustó mucho porque siempre ellos andaban en grupo. Y en eso un día me invitan a ser parte, éramos una noche, me invitan a ser parte de una reunión que ellos siempre tienen. Bueno, hoy y en eso uno de los chicos se prende un bate, o un troncho, se dice. Se prende un troncho y todo, luego tenía que empezar a fumar. Y fue en eso que empezó todo lo que es mi mundo, con lo que es las drogas. Probé y me empezó a gustar y empecé a caminar con ese grupo y a unirme con lo que son a las drogas en sí y al pueblo blanco, que fue algo muy fuerte en mi vida. Pero las drogas solo serían la puerta de entrada a una nueva etapa. Una etapa de violencia, desenfreno y criminalidad. La droga se volvió un bicho muy fuerte en mí, que ya quería andar en la calle, ¿no? Y estar con los amigos y robar con ellos, tirar piedras con ellos, ir a herir a alguien. Era ese tipo de mundo que yo vivía. Empecé a ir a discotecas, la inmoralera, demasiado las amigas. Asaltos también con ellos, con armada, con cuchillo o guerrero con sable, que es acá. Fue una etapa de independencia total, de desvalor a mi probabilidad total. Después de varios años, su madre regresó al hogar. Pero el retorno de su mamá solo avivaría los rencores del pasado. Mi madre siempre, cuando llegaba viernes, se iba preocupada. Decía, hijo, no salgas, no salgas. Yo no quiero que tú te vayas a ir a Salvador. Era tan trágica la escena que a veces mi madre se arrodeaba y decía, hijo, por favor, no quiero que tú salgas más. Yo te quiero mucho, por favor, ya no salgas más. Y yo le decía, ¿sabes qué, mamá? No me importa, no me importa, no me importa nada. Quítate de acá y pum, le empujaba y salía por la puerta. Y a veces tenía dinero. Le decía, ¿sabes qué? Mamá, yo no quiero ver, yo quiero que te lates. Nada, ni siquiera el llanto de su madre lograba detener el desenfreno de Joselito. Todo lo contrario, él se sumergió más y más en el consumo de drogas. Empecé a fumar solo y empecé a inhalar todo lo que es este con la nariz. O si no, también combinado lo que es con marihuana, que se dice los mixtos o los bembos o tantas cosas que se hacían, ¿no? Y eso te hacía perder el conocimiento full. Me vestía de una manera todo con capucha, tuyos hasta abajo, parecía un méndigo que me va por la calle. Y no me importaba lo que la gente podría decir. O llegaba a mi casa y estaba tan drogado que no me importaba lo que me podrían decir mis padres. Joselito tocaba fondo, mientras su crisis llegaba a extremos que él jamás imaginó. Un día drogado, muy drogado, subo a un carro para ir a la victoria. Me senté en la parte de adelante de ese carro y me empecé a estudiar a mí mismo en todo lo que había metido. Y de mis ojos salían lágrimas y no me importaba si el conductor me miraba, no me importaba si la gente me miraba. Y yo oraba y decía, Señor, por favor que se choque este carro, que se choque este carro porque mi vida es un desastre, mi vida es un fracaso. Mi vida, aquí me importa, soy lo peor que pudo haber existir sobre la fase de la tierra. Y lloraba y lloraba y decía, quiero que se choque este carro, quiero que se choque este carro, que se choque. Y una vez acabar con mi vida, porque Dios no quiero seguir viviendo así. Pero en medio de su miseria, Dios le mostraría misericordia y amor a través de una amiga, la cual al enterarse del estado en que José Lito se encontraba, lo invitó a un lugar muy especial. Y empezaron a predicarle Jesús, de que Dios puede cambiarme, Dios puede transformar mi vida, Dios puede hacerme una persona diferente, Dios me da un valor, algo que yo no tenía un valor, que Dios me da una identidad, algo que yo no tenía una identidad. Me llamaba hijo, algo que tenía padres, pero capaz no me llamaba mi hijo. Aquel mensaje motivó a José Lito a seguir visitando aquella iglesia y recibir la ayuda que allí le brindaban. Me encerré por tres meses en mi propia casa, solamente me escapaba pilar la iglesia nada más. Fue radical en mí porque yo tomé esa decisión y yo deseaba cambiar por mi propia vida, por mi familia. Pero fue una lucha tremenda, porque no así dejas la droga, no así dejas el alcohol, no así dejas los amigos. Y en esos tres meses empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a combinar todos los días sin faltar, empecé a ir a la célula sin faltar esos tres meses, hasta que pudiera madurar mi fe, hasta pudiera crecer en mí la palabra de Dios. Y tiempo después, José Lito a solas en su habitación tomaría la decisión más importante de su vida. Cerré mis ojos y lloré a Dios y dije, Señor, solo tú puedes cambiar mi vida, solo tú puedes sanar mi corazón y quitar todo vicio que pueda haber en mí. Cámbiame, transfórmame, entre en mi corazón y borra todo pecado que haya tenido, Señor. Cristo escuchó el clamor desesperado de José Lito y a partir de aquel día, su vida ya no sería la misma. Fue un cambio radical en mi vida, algo que a veces no lo puedo creer, pero todo dejé. Y empecé a seguir a Cristo en esa etapa. Y a veces mis amigos venían y me decían, José, me ponía marihuana y mi hermano, José. Y yo decía, no, o sea, no me daba ese deseo, ese apetito, esas ganas de poder fumarlo. Lo que hacía era, lo quemaba o lo botaba a la basura y ya, y punto. Era una persona sexualmente activa, pero demasiado. Pero luego de eso, odiaba a todo eso, no me gustaba. Además de superar sus adicciones, Dios también le permitió llenar aquel profundo vacío de su infancia. Pude perdonar a mi madre de adeveras, pude perdonar a mi padre de adeveras y pedirle perdón por todo lo que les hice. Mis padres por mí sufrieron mucho, se desvelaron mucho. Yo les pedí perdón por todo. El tiempo ha pasado y hoy José Lito es un hombre completamente rehabilitado que nos demuestra que para Dios no hay imposibles. Si Jesucristo no me hubiese salvado, yo creo que ahorita estuviera preso, ahorita estuviera capaz de sumergirlo en lo que es la droga, internado en cualquier centro de rehabilitación. O capaz yo hubiera muerto. No lo sé, solo yo lo sabe. Estoy 100% agradecido con lo que Dios hizo en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida. Dios empezó a cumplir muchos sueños en mi vida. Uno de ellos fue el cambio, la transformación que tanto les pedí. Otro de ellos fue lograr una carrera profesional que sí lo logré. Otro de ellos fue poder concretar un ministerio de jóvenes. Algo que ahora trabajo con todos los que es jóvenes, todo se lo devuelve. José Lito comparte unas palabras de aliento con todos aquellos jóvenes que hoy puedan estar pasando situaciones similares a las que él, gracias a la ayuda de Dios, ha logrado superar. Mi mensaje es que siempre hay una esperanza. Buscar ayuda en Dios, buscar ayuda, refugio, sustento, amor en Dios. Algo que pudo cambiar mi vida y Dios lo hizo conmigo y yo creo que lo hará también con muchos jóvenes. Linda historia. José Lito pudo superar aquella terrible adicción a las drogas que lo estaba destruyendo. Pudo superar también el odio profundo que sentía hacia su madre. Hoy es un joven profesional que con su historia nos demuestra que con Dios es posible triunfar en la vida. Si necesitas conocer a ese Dios, llámanos o escríbenos ahora mismo. Queremos ayudarte. Ya regresamos con otra interesante historia. Ya con este grupo de amigos nos enfocamos solamente en tomar. Ya empiezo a conocer mujeres mayores que me llevan al mundo del sexo. Esta vez sí es verdad, que yo sí puedo cambiar. Aló, no creo, estoy ocupado, tengo clases. No, no creo. Ya, ya, acá. Toma, estoy torno. No, jefe, solamente hoy. Deme una oportunidad, por favor. No puedo, sol. Queriendo cambiar y no sabes cómo, llámanos y te diremos cómo hacerlo. Henry Valdés de Bogotá, Colombia, soñaba desde niño con llegar a ser un jugador profesional de fútbol y él poseía grandes habilidades para hacerlo. Sin embargo, ese sueño fue terriblemente destrozado por aquel que estaba supuesto a brindarle todo su amor y todo su apoyo. Esta experiencia condujo a Henry a refugiarse en un estilo de vida altamente peligroso. Aquí su historia. Algo impactante de mi infancia fue el dormir y tener cuidados con los ratones porque se subían a nuestra cama y nuestra cama no era una cama normal, sino eran esterillas sobre palos. Desde temprana edad, Henry Valdés de Bogotá, Colombia, descubrió lo dura que puede ser la vida. Me crié en el barrio Policarpa Salabarrieta, un barrio de invasión. Fue una familia muy humilde, una familia que dentro de sí hubo escasez. Y además de enfrentar la escasez y la pobreza, Henry también careció del afecto de sus padres. Mira, mami, de qué bien es. Mi papá estaba ahí, pero solamente para suplir. Mi mamá estaba ahí, solamente para suplir. Pero no había un te amo, un te quiero. No hubo una palabra de amor, no hubo una palabra de afecto. El cariño, el afecto, no se vio tan expresado en esa infancia. Una infancia tan triste en la que se vio forzado a trabajar para contribuir con la economía familiar. Voy a fabricar zapatos. Empiezo a ser ayudante de guarnición. Con el tiempo aprendo a hacer el zapato completamente. Pero el gran sueño de Henry era llegar a ser un gran jugador de fútbol. Y para cumplir este sueño, entró al equipo de la escuela sin consultar con sus padres. Algo que marcó mi vida estaba con el sueño de ser futbolista y este tipo de cosas que un niño también sueña en su momento. Y en ese momento el fútbol me estaba dando alegrías a mí que no he encontrado en mi casa, como un escapismo. Lamentablemente su alegría duraría muy poco y su padre sería el encargado de destruirle su gran sueño. Él me encontró en la cancha de fútbol. Me bajó a patadas. Camine para la casa, que usted por aquí, que por allá. Me dijo, no vuelve a jugar, tiene que seguir trabajando. No puede seguir jugando. Ahí fue donde empezó la rebeldía en mí, porque uno como niño tiene sueños. Entonces se enfrascó tanto odio y tanto rencor. Y al pasar los años, aquellos sentimientos hicieron de Henry un joven inestable que comenzó a relacionarse con otros individuos iguales a él y juntos iniciar una etapa de desenfreno. Entonces ya con este grupo de amigos nos enfocamos fue solamente en tomar. Ya empiezo a conocer mujeres mayores que llegan al mundo del sexo. Cuando yo empiezo a conocer el mundo de las drogas, conozco el bazuco, conozco la marihuana, las pepas, bueno, infinidad de drogas que empiezan a afectar mi vida emocional. En las drogas empecé a buscar o empecé a encontrar el llenar vacíos. El vacío del afecto que faltó por mi papá, el vacío de afecto que pasó por mi señora madre, el vacío de familia. Y en esta etapa de su vida, Henry conoció a Lilianet, una joven de la que se enamoró y con la que al poco tiempo comenzó a convivir. Vamos a vivir con la que mi esposa ya era una vecina de la casa. Vivimos un tiempo en unión libre. Ya con el tiempo me caso con ella. En el transcurso de nuestro matrimonio, al principio, más o menos, fueron las situaciones bien. Ya después me he dado cuenta que él era infiel. Mucha infidelidad, mucha infidelidad. Entonces eso me marcó mucho a mí. Él llegaba y lo único que decía, ay, monita, perdóneme, y traía mariachis, traía flores, y perdónenme. A rogarme que no lo dejara, que él iba a cambiar, que no sé qué, siempre. Entonces a mí yo sentía, era como lástima. Me daba la lástima y me daba pesar de él. Pero el perdón que su esposa le otorgaba solo contribuía a que Henry continuara en su vida de infidelidad. Entonces ya me empiezo a ver como el supermacho, como el superhombre. Y empiezan a llegar las mujeres a mi vida de una manera tan tremenda que yo no entendía en lo que me estaba metiendo, porque estaba empezando a satisfacer mi carne, mis deseos. Nada, ni siquiera el nacimiento de unas hermosas hijas, lograron que Henry recapacitara. Todo lo contrario, él llegó al extremo de tener una relación extramatrimonial con un familiar de su esposa. Me meto en este caso en una relación con una persona de la familia. Mi esposa me descubre. Fue caos, fue caos porque aquí ya afectó familiares, tanto de mi familia como la familia de ella. Mi hogar se destruye. Pero en lugar de intentar salvar su matrimonio, Henry abandonó su hogar, incluso sabiendo que una de sus hijas estaba enferma. Él se fue, se marchó y yo dije, bueno, hasta aquí pues igual voy a seguir con mis hijas adelante, salir adelante y todo. Ya no podía hacer más nada. Entonces con tantos problemas yo me voy de la ciudad de Bogotá. Conozco a una nueva muchacha y llego a las drogas nuevamente y caigo nuevamente al alcohol. Caigo nuevamente a las drogas, caigo al fondo y mi vida se derrumba. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Ah, y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Te voy a pegar, te pego. Dime, ¿buscas algo? Busco amor. A Henry poco parecía importarle que había abandonado a una familia para sumergirse más y más en una vida de desenfrenos, de drogas, sexo y alcohol. Poco parecía interesarle el bienestar de su esposa y de sus hijas. Pero pronto, tendría que reconocer que lo único que había logrado era una cadena de fracasos y frustraciones. Aquí para ustedes, el desenlace de su historia. Mientras Henry tocaba fondo, Lilianet recibía la visita de una cuñada, la que al enterarse de lo ocurrido, la invitó a un lugar donde hablaban de Dios. Y yo dije, sí, y si ese Dios existe, el que tú me hablas y el que tú dices que me va a ayudar con mi hogar y eso, yo estoy dispuesta a buscarlo. Y al llegar a ese lugar, Lilianet escuchó un poderoso mensaje del amor de Dios. Fue cuando yo le conocí realmente a Jesucristo. Fue quebrantarme y fue un quebranto, un quebranto, un quebranto que yo no paraba de llorar, no paraba de llorar. Viví cosas sobrenaturales que nunca las había vivido. Recibí mucha sanidad porque yo iba así muy dolida, muy lastimada y recibí mucha sanidad. Aquel encuentro personal con Cristo fue determinante para que Lilianet pudiera perdonar a Henry y a partir de ese día, ella comenzó a orar por el futuro de su matrimonio. Sentía una paz en mi corazón, tranquilidad. Llegué también a desatar el perdón hacia mi esposo. Señor, venga y restaura, haga lo que tenga que hacer en mi corazón, en mi vida, porque pues igual yo lo quiero, porque lo que primero que le dije a Dios fue en ese momento. Que pusiera en mi corazón, si realmente era el esposo que iba a ser para mí. Y tiempo después, aquellas oraciones fueron contestadas, cuando Henry, en un momento de lucidez y agobiado por un gravísimo remordimiento, sintió un deseo inmenso de hablar con Dios. Clamo al Señor, digo, Señor, ayúdeme, yo no he hecho nada en la vida. Le he sido fiel a mi esposa, he sido no un buen padre con mis hijas, no he hecho nada, Señor. Dame una nueva oportunidad. Yo quiero más este fango para mi vida. Y yo digo, Dios, perdóname, porque lo único que he hecho es ser desobediente. Y es cuando reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado, reconozco y digo, Señor, perdóname. Dame una nueva oportunidad en la vida. Ven a mi vida y cámbiame, porque yo solo no puedo. Y a partir de aquel día, la vida de Henry comenzaría a evidenciar una serie de cambios muy positivos. Dejo todo. Dejo vicios, dejo drogas, dejo todo. Ya quedó todo atrás. En mí ya se me quita el deseo de consumir tanto droga como alcohol. Se quita el deseo de conocer otras mujeres. Y es donde Dios viene y quita de mí ese deseo a las demás mujeres. Y pone un amor más limpio y más puro hacia mi esposa. Y además de todos estos cambios, Dios también le permitió reconciliarse con Lilianet, el único y verdadero amor de su vida. Y digo, monita, tengo una nueva oportunidad, perdóneme. Yo hablé con Dios, yo reconocí lo malo que he sido en la vida. Realmente he sido malo con ustedes, he sido un mal esposo, he sido un mal padre, he sido un mal proveedor, he sido un egoísta. Y me dijo, perdóneme, ella me perdona. Y me dijo, listo, le daré una última oportunidad. No más. Y arrancamos ahí. Nunca hubo un reproche, nunca hubo un recordarme de nada. Muchos años han pasado y hoy Henry, además de ser un hombre completamente rehabilitado, es un padre y esposo ejemplar y un próspero estilista en la ciudad de Bogotá. Si Cristo no hubiera venido a mi vida, no, yo estaría muerto. Si viviera 10 mil vidas, 10 mil vidas se las agradecería a Cristo. Y hoy lo que más anhelo es que la gente conozca de Cristo. Mi papá cambió mucho. Es una cosa increíble. Le doy gracias a Dios, porque sí, la vida no hubiera sido la misma si él no se hubiera presentado a nosotros. Es un cambio que Dios hizo, que se necesitaba. Doy testimonio que mi esposo realmente ha sido cambiado por la mano de Dios, transformado, cambiado, renovado. Henry y Lilianet comparten un mensaje de aliento a todas aquellas personas que hoy puedan estar atravesando problemas o crisis matrimoniales. Cristo es la solución y esa es la verdadera solución. Lo importante es poder doblegar mi orgullo, doblegar y reconocer que yo soy el culpable, no la otra persona. Bueno, a esas mujeres que realmente ven que su hogar ya no tiene vuelta atrás, que está perdido, que realmente ustedes ya lo han dado todo, que han luchado por ese hogar, yo les digo que hay un Jesús, que hay un Dios que realmente cambia y transforma vidas. Si tú estás pasando una situación difícil, llámate hombre o mujer, es decir, Dios, lo que estoy viviendo no me hace feliz. Y esos vacíos que nos hacen infelices son los que nos apartan de Dios. Pero si podemos decir, Dios, ayúdeme, contigo soy más que vencedor. Después de haber estado perdido, sin saber a dónde ir, fracasado y frustrado, ahora la vida de Henry tiene propósito. Jesucristo, el Hijo de Dios, le ha hecho un nombre nuevo. Él disfruta la nueva vida en compañía de su esposa, de sus hijas, sirviendo al prójimo. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente tú necesitas un cambio en tu vida. Porque estás vacío, sin propósito, no sabes a dónde ir, no sabes qué puerta tocar o quién pudiera ayudarte. Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo que cambió a Henry Valdés, puede operar un milagro en ti. Darte el nuevo comienzo que tanto deseas, la nueva vida que tanto anhelas. Te preguntarás, ¿y cómo es eso posible? Él está a la puerta, Él quiere entrar en tu corazón. Mira, yo voy a hacer una oración. Y si tú en realidad deseas la nueva vida que Cristo ofrece, ora conmigo, invitándolo a Él a entrar en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Dile así, Señor Jesucristo, en este momento yo te necesito. Señor, por favor, te abro mi corazón y te pido que vengas a vivir en mí. Perdona, Señor, mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Por favor, límpiame, lléname con tu paz, con tu amor y dame un propósito en la vida. Y yo te serviré para siempre. Amén y amén. Si usted oró, déjeme decirle algo. Usted ha tomado la decisión más importante de su vida. Quiero recomendarle dos cosas. En primer lugar, busque una Biblia y comience a leer la Palabra de Dios. Esto es de suprema importancia. También le voy a recomendar que busque una iglesia, una comunidad cristiana, donde usted pueda ser enseñado y recibir ayuda para crecer espiritualmente. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número y llame. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean hablar con usted, responder sus preguntas y ayudarle. Posiblemente también una dirección electrónica. Copie esa dirección electrónica. Envíenos un mensaje. Si usted necesita ayuda, bueno, aquí en Vida Dura estamos para servirles. Queremos ayudarle. Ya regresamos. Y bien, Julieta, a partir de la próxima semana serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Tengo unas reuniones importantísimas. Planes, señores. La empresa crecerá un 18% en este año. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con un cubierto. Y encomínate a Dios. Dios no lo necesitamos. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. Las historias que presentamos en Vida Dura muestran claramente el poder y el amor de Dios para cambiar vidas. Si tú tienes una historia que contar, por favor, envíanos un resumen escrito de tu historia a la siguiente dirección electrónica. Y deja que tu historia ayude a otros a encontrar el camino a la verdadera libertad. Te recuerdo, por favor, visitar nuestra página en Facebook, darle allí a esa página un me gusta y, por favor, hazte amigo de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, vuélvanos a visitar en nuestro próximo programa. Hasta luego.